Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de Radio Mujer, la frecuencia que escuchas en tu radio es el 1040 de AM o en tu dispositivo móvil a través de alguna aplicación para escuchar, escucharnos a esta estación de Radio Mujer y también a quienes nos siguen directamente en la página de internet en Radio Mujer punto com punto MX, recuerda que ahí nos pueden sintonizar y les agradezco mucho el que nos acompañe en esta tarde aquí en Magazine, mi nombre es Gloria Frías y a nombre de todo el equipo que hace posible el programa les damos la más cordial bienvenida, para este programa en especial también agradecemos el apoyo de David Villaseñor y pues esperemos que te guste el tema que te trajimos el día de hoy aquí a la revista de Magazine que es hablar sobre la televisión digital, sobre qué es el apagón analógico, qué significa hablar de televisión digital, ya algunos estados, estados de aquí de la República Mexicana, ya por ejemplo Tijuana, ha comenzado con todo esto, pero qué significa, de repente vimos o vemos también que el gobierno pues está repartiendo televisiones este con pantallas planas, estas nuevas, no para cambiarlas y luego dicen también otros que las viejitas, qué vamos a hacer con ellas, si ya no van a servir o no, de eso vamos a platicar el día de hoy, entender un poquito más lo que significa este avance en cuestión de la televisión digital, estas cuestiones de tecnología y que a veces pues este se nos ponen como muy complejas y hasta que no las vivimos las vamos entendiendo, nos acompaña hoy y me da mucho gusto recibirlo aquí en la cabina a un colaborador que ustedes lo escuchan los jueves, pero que hoy lo tenemos de viva voz aquí en la cabina, el ingeniero Gabriel Saldaña, ingeniero y consultor de software y me da mucho gusto Gabriel que esté con nosotros, buenas tardes. Gracias Gloria, buenas tardes, a mí también me gusta mucho venir aquí a cabina. Bienvenido, bienvenido a Tierra de Tapatías. Así es, muchas gracias. Tú vienes de acá de la Ciudad de México, ahora estás aquí de visita en Guadalajara y nos da mucho gusto que te hayas dado el espacio para venir aquí a hablarnos, pues ya un poquito más extensivo, no tanto en la colaboración que tenemos minutos muy precisos, pero aquí tenemos todo el programa para hablar de esto que nos expliques que la televisión digital. Claro, no pues la televisión digital se trata, o más bien vamos a hablar un poquito de lo que es, qué es, qué se trata el apagón analógico, ¿no? Viene todo eso. Porque suena como que medio de terror, así de que nos vamos a quedar. Suena como que ya nunca voy a ver televisión, digo quienes son amantes de la televisión y este, que muchas familias son este amantes de la televisión, ¿no? Dicen, ¿no cómo? Entonces quiere decir que ya no voy a, no mis televisiones ya no voy a ver televisión, más que con algún aparato especial y muy caro y sofisticado. Así es. Bueno, esto se trata de que actualmente las televisiones tienen un sintonizador, o más bien las televisiones viejitas, vamos a decirlo así, ya últimamente desde el dos mil catorce ya está prohibido vender televisiones de ese tipo. Estas televisiones cuadradas, este, muy anchas, ¿verdad? Exactamente. Que te dan un cineoscopio. Un cineoscopio. Ajá. Estas televisiones tienen un sintonizador de canales analógico, esto quiere decir la señal de televisión, que es una señal de radio, básicamente, es captada por esas televisiones y, por ejemplo, los canales, hay poquitos canales en esta onda analógica. Esto significa que tienen que leer todo el espectro de la onda de radio que viene en el aire y, bueno, es una... vamos a organizar un poquito mis ideas para ver si me puede explicar un poquito mejor. Esta frecuencia, esta radiofrecuencia es de 700 megahertz, es como que la potencia con la que mandan estas, más bien la frecuencia de estas señales. Esta es captada por las televisiones y para no causar interferencias entre un canal y otro, siempre hay muchos espacios entre el, por ejemplo, canal 2 y canal 4. Entonces, no hay un 3. No te vas al 3, claro. Siempre hay un espacio de, digamos así, coloquialmente, ese gis que se ve en la televisión. Exactamente. Y esto se debe a que entre canal y canal debe haber un espacio grande porque si no va a haber interferencia entre la señal, muchas veces... Que pasa también en las frecuencias radiales. Ajá, exactamente. Exactamente. En los radios. O sea, el 1040 se pasa a la 1070 y el 1070, o sea, hay una, hay un, ¿cómo llaman? Un margen entre cada uno, ¿no? Así es. En el caso de la digital, como se aprovecha más el espectro, se pueden poner canal, cuatro canales de televisión por número. Por ejemplo, puedes tener el canal 3, el 3.1, el 3.2, por ejemplo. De hecho, yo, Gabriel, van a decir, este, pues yo todavía no tengo esa onda de aparatos o de, no, aquí no ha entrado todavía esta televisión digital aquí en Guadalajara, pero hay algunas pantallas, hay algunas pantallas que ya en automático con la antenita que tienen normal en la casa, agarran ya el canal 2.2 y 2.2.1, o no, más bien, acordándome de cuál canal es, 44, 44 puntos, no sé qué, o sea, y hasta dicen, pero yo no tengo unicable, ni tengo un aparato especial, es solita la pantalla que agarra, ¿sí? Así es, esto se debe a que estas, estas nuevas televisiones, ya la mayoría que son pantallas planas, ¿no? Todas estas televisiones ya traen un sintonizador digital, entonces ya pueden captar. Agarran así en el aire las que pueden. Ajá, las que ya están en el aire, las, las televisoras y que ya están transmitiendo señal digital, ya la pueden captar con estos canales. Si tu televisión tiene puede ver el 2.1 o el 4.3 o algo así, quiere decir. Quiere decir que ya puedes ver televisión digital y no necesitas nada. Pero si tenemos de las otras viejitas que decías tú que del 2 se pasa al 4, del 4 se pasa al, creo que al 6 o al 5, no sé. 6 o 8, lo que sea. Bueno, en el caso de esas televisiones hay, la opción es ponerle un decodificador de señal, de que pasa la señal análoga que está, más bien la señal digital que captan en el aire, análoga para esa televisión. Entonces tienen que comprar un aparatito. En algunas entidades de la federación, la Secretaría de Telecomunicaciones, de Comunicaciones y Transportes, perdón, ha estado regalando estas cajitas a ciertos sectores de la población para que no tengan que comprar un televisor nuevo, ¿no? Que esa es también el, el, la problemática de pasar de televisión digital, analógica a digital, que pues hay que invertir, eh, tanto las televisoras tienen que invertir en, en equipo para transmitir ahora en, en, en formato digital y, eh, las personas que tienen que tener ahora un receptor digital, ¿no? Entonces lo que va a pasar en el apagón analógico es simplemente que las televisoras van a dejar de transmitir de manera análoga y van a transmitir solamente señal digital. Es decir, si yo no consigo ese aparatito, este, que me transforma la señal de digital análoga para que se pueda ver mi televisión viejita, si no me lo dan, si no cambio de televisión, esa televisión no voy a poder ver canales ya. Ya no se va a ver nada. Cuando entre la digital aquí de Guadalajara, por ejemplo. Así es. ¿Te acuerdas hace mucho tiempo, digo, para los que vivieron entre los, antes de los ochentas, ¿no? Toda la gente que ha vivido esa época. Yo me acuerdo cuando estaba yo pequeño, tenía una televisión blanco y negro, y tenía, y tenía un sintonizador que decía UHF y BHF. Sí, sí, sí. Tenía diferentes canales. Tenía una perilla. Una perilla, exacto, y este, y tenían, veías unos canales en BHF y veías totalmente otros en UHF. Ajá. Ajá. Sería como el AMFM, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces, en este caso, sería algo similar, simple, no estamos cambiando de banda, como en el caso de BHF o UHF, pero sería señal análoga o señal digital. Ajá. Ahorita después de la pausa vamos a platicar, antes de hablar también de, de, de lo que se necesita y este aparato lo que hace y las pantallas ahorita, las nuevas, ¿no? Que traen tantas cosas para internet, pues, ponerle a las pantallas y todo. Que nos digas también, ¿cuáles son esas, qué, qué es lo que mejora con la televisión digital? O sea, ¿qué ganamos también con la televisión digital? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en un momento, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Vamos a la pausa y estamos en, de regreso en un momento. Estamos de regreso aquí en Magazine a través de la frecuencia diez cuarenta de AM, hablando hoy con el ingeniero Gabriel Zandaya, nuestro invitado. Sí, así es. Para el mundo también del ámbito empresarial, en la rama de la televisión, pues, viene también a generar, pues, que no haya tantos monopolios, ¿no? Que haya más competencia. Claro, y aparte, va a haber espectro suficiente para que entren nuevas televisoras. Claro, que entren nuevas propuestas. Así es. Y también, bueno, las televisoras aprovechan el argumento de decir, bueno, pues, yo ya estoy, yo ya soy concesionario de ciertas frecuencias, entonces, en vez de entregar mis frecuencias a la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, puedo ofrecer, entonces, paquetes de datos móviles para la gente. Exacto. Entonces, se están diversificando de ser televisoras a también entrar a la telecomunicación. Claro, y ampliar su negocio. Así es. Por supuesto. Oye, y por ejemplo, en cuestiones de, hablando ya de lo que se caracteriza, las características de la televisión digital, ¿qué mejora? ¿El audio, el sonido, la imagen? Este. Claro, ese que mencionamos ahorita fue, es el modelo de negocios, ¿no? Ajá. Cómo le beneficia a los empresarios, ¿no? Ajá. Y a la gente común que nada más quiere ver la tele, cómo nos beneficiamos en mucho, porque esta nueva televisión digital nos permite poder ver canales en alta definición. Entonces, podemos. Ya no vamos a tener el problema de que a veces, este, en nuestra casa no agarra al cierto canal porque se ve como con. Fíjate que eso, eso es cuestión de, de, de captar la señal bien. Ah. Entonces, definitivamente para poder tener, en ver la televisión digital o análoga, necesitas una antena y necesitas. O sea, la antena va a seguir existiendo en la casa. Así es, la antena va a seguir existiendo, las, como mencionamos hace rato, las televisiones viejitas necesitan una cajita especial para convertir la señal. ¿Cómo se llama? Decodificador. Decodificador, así es. Convertir la señal digital en el aire a análoga para la televisión. Entonces, la antena sigue y estas cajitas especiales para las televisiones viejitas, las nuevas a partir de 2013, finales de 2013, la, se prohibió en México la entrada de televisiones que ya no tengan el decodificador digital integrado. Entonces, ya no se comercializan. Ya no se comercializan. Entonces, si compras una televisión finales de 2013 o durante el 2014 y este año, obviamente, ya esas televisiones ya cuentan con este decodificador, no necesitas ninguna cajita, ya son compatibles con la televisión digital. No faltaría en el 2013, finales de 2013, quienes quisieron no perder y vender con buenas ofertas, vender todo eso. Así es, tal vez haya alguna que otra. No faltará quienes cayeron, ¿verdad? O caímos en esas cosas. Así es. Pero la mayoría, yo creo que de las televisiones nuevos, todos ya son digitales. O sea, hablando ahorita en el mercado, si tú vas a ver televisiones, todas podemos decir que ya traen esto. Ya ahorita todas son digitales. Así es. Y bueno, ¿qué nos beneficia a los que vemos televisión? Pues aparte de la alta calidad de la imagen, que puedes verle hasta las arrugas y la lagaña, si no se lavó los dientes o algo así al actor, también nos beneficia en cuanto a las personas con discapacidad. La televisora puede emitir, en el canal digital puede emitir los subtítulos para personas con discapacidad auditiva. Entonces, ya podemos tener esa opción, que muchas veces lo veíamos a lo mejor cuando íbamos de viaje a algún otro país y llegábamos a México y pues ¿por qué no tenemos esto, no? Vienen muchas interacciones nuevas que puedes tener con la televisión que antes no podías tener porque pues no había, pues no se transmitía esa señal, ¿no? Sobre la analógica. También podemos ver diferentes idiomas. Puedes cambiarle, estás viendo una serie en español y quieres verla en inglés o en el idioma que lo estén transmitiendo. Muchas veces es inglés-español porque la mayoría de la televisión es americana, ¿no? Entonces puedes verlo en el idioma que tú quieras, la película, ¿no? Si no te gusta cómo está la traducción, puedes ponerlo en inglés y puedes ponerle letritas, ¿no? Para la gente que está aprendiendo inglés, eso es muy, muy bueno. Entonces, este tipo de ventajas son las más importantes de tener una televisión digital, sobre todo, sobre todo la calidad y la calidad de audio también se mejora muchísimo. Mira, las nuevas generaciones lo van entendiendo, pero las generaciones de nuestros papás o los abuelos, si les viene a decir mejor, explícame, porque si son ellos los que dicen, es que ya no se va a ver mi televisión normal que tenía, ¿verdad? O es que voy a necesitar y a veces las nuevas televisiones se las regalan, si viene el control remoto con tantos botones, dice, ¿a cuál le aprieto o qué, cómo funciona esto, no? Pero es cosa de habituarse, uno se va habituando a lo que va llegando, ¿no? Así es. Y pues bueno, el gobierno ha estado regalando televisiones, también se ha usado de campaña política. Lamentablemente, sí. Pero sí, no nada más para cuestiones políticas, pero el gobierno sí ha estado haciendo este esfuerzo por cubrir que la mayoría de la población tenga acceso a la televisión. Sobre todo a comunidades de bajos recursos. Exactamente. Que son los que les va a costar más. Para, ¿cómo consigues una televisión digital gratis para la gente que, que, que está interesada en esto y que tiene una televisión viejita? Bueno, hay un, hay un padrón nacional de CDSOL donde hay que estar inscrito y si no se está inscrito en este padrón, puedes llamar, hay un número de atención, es el 01800 286 74 27 y ahí puedes pedir más información sobre cómo está inscrito en este padrón del CDSOL. Repítelo, Gabriel. Es el 01800 286 74 27. Ojo, estamos hablando de que la CDSOL está apoyando a las personas de bajos recursos porque no faltará quien puede perfectamente comprarse las televisiones que quiera y quieran aprovecharse. Claro, porque ya, digo, lo hubo hace poco, hace unos meses atrás, estuvieron aquí repartiendo en este, en Guadalajara, en ciertos puntos, ponle tú que, en cuestión este, electoral o no, este, verdad, porque acabamos de pasar las elecciones, pero, pero nos enteramos, o los medios estuvieron reportando que no hubo personas que de colonias de nivel medio o medio superior iban a buscar a ver si le daban la televisión, ¿no? Sí, pues nunca falta. Pero, no, en este caso, una vez inscrito en el padrón, el personal de CDSOL va a evaluar si eres candidato o no para ser beneficiario de este programa, para que no pasen este tipo de situaciones que tú mencionas. Y, bueno, una vez aceptado en el programa, el beneficiario recibirá una notificación indicándole la dirección y la fecha en que debe acudir a recibir su televisión digital. Y, pues, hay que llevar su identificación y todo eso al momento de recogerla. Y, bueno, pues, este es el, esto es lo que está haciendo la CDSOL. Las televisiones digitales, automáticamente también estamos hablando de que una televisión digital es también porque podemos conectarnos a internet. No necesariamente. O no necesariamente. No necesariamente. Esas se llaman las Smart TV y esas son las que muchas veces traen internet. Pero la televisión digital no significa que es por internet o traen O que me pueda conectar siempre con esas, con cualquier televisión a internet. Tengo que tener una característica especial también mi televisión para que me pueda conectar yo a la señal de internet que tengo en casa. Así es. El fabricante debe de indicar que tiene conectividad con internet o no. Hay televisiones, incluso hay televisiones Smart que no tienen internet inalámbrico. Hay que conectarlas por un cable. Ah, ya. Pero eso no significa que la televisión, bueno, obviamente es digital porque ya tiene, si trae todos estos aditamentos. No significa que no va por ser digital, te puede agarrar, no por agarrar los canales digitales, pues te puede agarrar y conectarse a internet. Exactamente. Tiene que tener otra característica que es, ¿cómo? Smart. Es una Smart. Casi siempre en el mercado la vas a encontrar como una Smart TV. Muchísimas televisiones ya tienen esa característica. Marcas más comunes traen buenas televisiones ya con esto, ¿no? Sí, así es. Pero sí, definitivamente la televisión digital no significa internet, significa que la señal viene, pues, de manera digital, ya no es análoga, es otro formato, digámoslo así. Y, pues, la ventaja es que vamos a ver canales en alta definición, mucha mejor imagen y mejor audio también para... Exacto, también. Eso también es importante también decir que van a ver la diferencia, pues, se va a ver la diferencia. Sí se nota mucho, ¿eh? Sí se nota, ¿verdad? Al principio uno decía, bueno, pues, qué diferencia hay. Pero ya cuando te acostumbras a ver la televisión de alta definición... Y te vas a una... Y te vas y te regresas, cuando pasas de la normal a la alta definición dices, ay, pues, no hay mucha diferencia. Pero cuando estás acostumbrado ya después de unos días a la alta de la alta definición y te regresas a la normal, notas muchísimo la diferencia. Hablaban también que estamos hablando de televisiones, a mí me gustaría, Gabriel, también que nos explicaras o nos dijeras cuáles son las modernidades, ¿sabes? Que podemos ver en las televisiones, ahorita lo que viene, ¿no? A veces cuando vamos a buscar un televisor para comprarlo, pues, a veces nos dejamos guiar nada más por el precio, pero hay que también valorar qué más funciones tiene para saber si es funcional para nosotros o lo que queremos o lo que viene también y no comprar una que ya está como de saldo, ¿verdad? Así es. ¿Vamos a ir a la pausa comercial? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Hay también la línea WhatsApp que si ya nos tienes integrados ahí en tu celular, nos puedes también mandar tus mensajes y a través de radiomujer.com.mx también nos pueden, nos pueden sintonizar a través de internet. Y quiero también invitarlos a que bajen la aplicación. Esta hasta ahorita está disponible para Android. Ya estaremos haciéndola también para, para los iPhone, ¿no? Esta plataforma Mac, pero ahorita ya tenemos nuestra plataforma para Android de Radio Mujer. Lo pueden buscar y es gratuita. Radio Mujer 1040. Si le ponen Radio Mujer no les va a aparecer, pero si le ponen Radio Mujer 1040, les va a aparecer, la descargan. Es por parte también de la cortesía de AudioNow que nos ayudó a hacer esta, esta aplicación y perfectamente ustedes pueden, son las maravillas de la tecnología, pueden descargarla y pueden escucharnos en vivo el programa que está, se está transmitiendo en ese momento, pero también pueden ponerle ahí en la parte de programas y pueden escuchar el programa anterior a este o el de la mañana también que no alcanzaron a escucharlo, ahí se van guardando. Entonces, es lo divertido, es lo padre. Está muy bien para la gente que no tiene tiempo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, el doctor Gilberto que está a las 8, no lo escucharon el día de hoy, pues se meten en esa aplicación y se van ahí directamente y ahí va a aparecer, ahí va a estar guardado el de las 8 de la mañana del día de hoy, este, y en, y si quieren escuchar este en este momento, que es entre las 2, 3 de la tarde, bueno, pues también pueden hacerlo, son maravillosas las aplicaciones, ya cuando le agarras la onda, si dicen, no las quieres soltar, son muy útiles, claro. Así que ya la pueden buscar, disponible ahorita para plataformas de Android, ¿sale? Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en Magazine, a través de la frecuencia 1040 de AM en tu radio, y agradecemos que estés escuchándonos, esperemos que te esté sirviendo este programa, de reconociendo lo que es la televisión digital con el ingeniero Gabriel Saldaña, y también, bueno, conociendo un poquito más, ya que está en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Y que está nada más enterándose de qué es lo que sale nuevo, que aparte, avanza muy rápido la tecnología, ¿no? Cuando apenas vas comprando una cosa que tú crees que es nueva y es lo más novedoso, cuando ya el mes, el que entra, ya te viene la otra, ¿no? Sí, no, todo el tiempo están actualizando nuevas tecnologías, e incluso te voy a dar una noticia que acabo de publicar en mi sitio de noticias, Samsung presentó en Hong Kong unas televisiones, o bueno, son pantallas, no digamos televisiones porque no son para ver la tele, pero pero sí son pantallas transparentes y de espejo, entonces con estas pantallas transparentes, ¿te acuerdas de la película de Avatar? Sí. Si la viste, y te acuerdas que tiene unas computadoras con todo transparente y todo eso. Sí, se cuenta como que aquí nos apareciera un... Ajá, como si fuera un holograma o algo así. Una transparencia, sí. Así es, y también la de Avengers, creo que salen así las televisiones transparentes, pues ya son una realidad, entonces estas televisiones o pantallas transparentes las van a utilizar para, por ejemplo, publicidad en las calles o en las tiendas, en las de espejo, es el mismo principio, solamente tienen un material reflejante. Reflejante. Entonces, puedes ir a una tienda a comprarte ropa y te ves en el espejo y decir, quiero probarme tal sombrero, tales aretes o tal collar o lo que sea, o los zapatos, y se te reflejan, entonces tú te estás viendo en el espejo con la ropa puesta. ¡Órale! Para ver qué tal se te ve, y ya si quieres, puedes pasar al probador a probarte números o tallas, ¿no? Pero ya no estás perdiendo el tiempo. Ay, no, esto no me queda. Fíjate, esas cosas que veamos en las películas, como ya, este, no están tan alejadas de la realidad, porque ya están llegando, ¿no? Estas televisiones todavía no hay fecha de salida, o pantallas más bien, no hay fecha de salida al mercado todavía, pero ya están ahorita demostrándose en Hong Kong. Sí, claro, están en protocolos, están viendo cómo, cómo funcionan, este, lo que viene. Así es. Este. Ya no han de tardar en. Sí, ¿no? Es como cuando también, este, vemos a veces las películas que salen coches volando, no estamos tan alejados, ¿eh? O sea, cualquier día también nos amanece, como que ya también están haciendo el coche que va a volar, ¿no? Sí, si quieres luego platicamos de eso, de mucho de los coches automáticos que van a pasar por ti, que te llevan al lugar, nadie va a manejar, se manejan solos. Y deja que vuelen. Pero vienen muchas cosas futuristas, y pues bueno, lo que podemos aprovechar ahorita en televisiones, pues la tendencia más reciente. Es lo más nuevo, ya digo, obviamente las pantallas de plasma ya pasaron. Claro, las pantallas de plasma tuvieron su moda un rato, ya pasaron desde hace bastante tiempo. Se calentaba muchísimo. Exactamente, de hecho, no es recomendable comprar una pantalla de plasma hoy en día, porque su vida, su tiempo de uso es muy, muy corto, son como 10 años, una cosa así. Ahorita el material más popular o el mejor que hay en el mercado es el LED. La pantalla de LED es la mejor en cuanto a precio y calidad. Hay una mucho mejor que se llama OLED. Esta tecnología se llama OLED. ¿Qué diferencia hay? Tiene un contraste de colores muchísimo más alto, y por ejemplo, la pantalla de LED, cuando imprime un color negro, tiene que pintar un color negro, y la pantalla OLED simplemente se apaga y es negra. Entonces, los negros son realmente negros, contra las pantallas LED, que es un negro, pero es un negro pintado. Entonces, los contrastes de colores y el rango dinámico de color que le llaman, que es pasar... Son más reales los colores. Tienen mucha más amplitud de colores, más variedad de colores. Exactamente, la gama, que una LCD, pero también son muy, muy caras. También son muy, muy delgaditas. Son costosas. Muy costosas, y son muy delgaditas. Por ejemplo, muy costosas. Yo he visto en el mercado ahorita en las tiendas estas grandes, departamentales, hay unas que ya están vendiendo muy... Que es como... Como un cristal nada más. Como un cristal, ajá. Estas típicamente son OLED. Ah, sí, ya son OLED. Ajá, y generalmente, bueno, la última vez que fue una tienda, las vi alrededor o arriba, entre los 100. Sí, yo vi una 90, una pantalla más o menos como de 50 pulgados. 50, 60 pulgados más o menos. Ajá, 90, 300 mil pesos costaba. Sí, sí, son tecnologías muy caras, es lo mejor que hay en el mercado, eso sí es lo mejor, pero sí, el precio calidad, pues digo, muchísima calidad, pero el precio también es muy, muy alto. Pero obviamente cuando vemos estas cuestiones de la tecnología que van, que salen primero carísimos, luego van bajando su costo, porque me van llegando otras cosas más nuevas que esas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita, la orillita o la punta de lanza es la tecnología OLED y cuesta muy cara. Pero una LED, o sea, si yo ando buscando una pantalla para comprarla, o sea, una LED creo que me puede servir un buen tiempo y está, es funcional totalmente. Así es. Sí, una LED, hay muchísimo, un rango de precio muy variado, desde los 3 mil, 4 mil pesos hasta los 60 mil pesos, ¿no? Dependiendo del tamaño y todo eso, pero la tecnología LED es lo más popular actualmente y, bueno, otra, uno de los factores importantes que hay que ver al momento de seleccionar tu televisión digital o televisión de pantalla plana es la frecuencia de refrescado de la pantalla. Eso que es, a ver. Cuando una televisión, para poder ver la animación, recordemos, por ejemplo, no sé si en la escuela, cuando tenías, estábamos aburridos, en las esquinas del libro dibujábamos un monito y lo íbamos animando como si fueran caricaturas, ¿no? Y le ibas pasando, que así se hacían las caricaturas antes. Y así empezó, ¿no? Hacer las maquetas, hacer las, ¿cómo le llaman? El storyboard, que le llamaban, y están cambiando rápido las. Cambian rápido las hojas y parece que se mueven, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es la velocidad de refrescar la imagen, ¿no? Entonces, está pasando una imagen, otra imagen, otra imagen. En una televisión o en una señal de televisión son muchísimas fotografías por segundo. Que no las alcanzamos a. A distinguir como fotografías. Lo vemos como si fuera una, un movimiento, ¿no? Entonces, la velocidad de refrescado de las pantallas pinta de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, no me acuerdo muy bien, pero pinta los pixeles en la pantalla con la imagen que se está transmitiendo. Entonces, entre más rápido pinte esta imagen, se alcanza a distinguir mejor la calidad de la imagen, el ojo o la mente procesa mejor esta información. Entonces, las pantallas normalmente, las de muy bajo costo, tienen una velocidad de refrescado, por ejemplo, de 60 megahertz. Se ven muy bien, pero las que están mejor son las de 120, que es el doble de refrescado. Y cuando pones, por ejemplo, una película Blu-ray, puedes ver la diferencia entre una de 60 y una de 120. Y aparentemente no lo notamos, pero ya cuando vamos a esta, a las áreas de televisores, hay unas tiendas y que las se nota una diferencia entre una y otra. Es la misma imagen la que tienen en todas las televisiones y se nota, hay unas que se ven como medias opacas, otras que se ven muy nítidas, otras que parece como que se van a salir, o sea, que puedes tocarlas, son muy reales la imagen. Ese efecto de que parece que se están saliendo de la pantalla. Sí, o no, parece que está ahí la persona. Que es una ventana, ¿no? Que es una ventana, exactamente, que dices, oye, le puedo tocar casi la mano. Ese efecto se da con los megahertz. Entonces, entre más altos megahertz, más te da ese efecto de realismo, de que no estás viendo una televisión, estás viendo como una ventana y puedes tú meter la mano, ¿no? Exacto, así se ve. Exactamente. Entonces, entre más megahertz tenga, mejor tienes ese efecto y pues se ve muy, muy, muy padre, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, también cuando vemos a ver televisiones, vemos que algunas dicen y otras no dicen, 3D. ¿Eso quiere decir que en esas se puede reproducir películas 3D y ponerse esos lentes que ahorita te venden? Así es. El 3D, en mi opinión, es una moda que ya va para afuera. Hay dos tipos de 3D, la versión activa y la versión pasiva. La versión activa, los lentes son muy caros porque tienen que tener una pila, porque el lente... El lente tiene que tener una pila. Ajá, el lente tiene que tener una pila, generalmente es una pila de reloj, pero tienen circuitos en el lente. Entonces, para poder hacer la televisión 3D, lo que hace la imagen, cuando tú ves una televisión que está en 3D, se ve borrosa, porque no tienen los lentes, ¿no? Sí, claro. Y lo que está pasando... Ajá, se ve como doble. Lo que está pasando con los lentes activos, lo que hace es que el lente te opaca un ojo y luego te opaca el otro a una velocidad tan rápida que te causa esta profundidad. Ajá, claro. Entonces, este es un tipo de 3D. A mucha gente le da dolor de cabeza también, este tipo de 3D. Sí, claro, sí, me imagino. Y el otro es el pasivo, donde el lente no tiene una pila y es como que es el lente que encontramos en la mayoría de los cines. Claro, que te traigan, cuando vayas a ver una película de 3D, el famoso que te traigan Exactamente, que parece como un celofán. Exacto. Lo que hace este lente es cambiarte el ángulo de la visión y en vez de que tú hicieras viscos, como te acuerdas esos cuadros 3D que existían en los noventas, ¿no? Tienes que hacer como un visco para ver la imagen. Bueno, estos lentes te los pones y te hacen el visco por ti, ¿haz de cuenta? Ajá. Entonces, te cambian el ángulo de la imagen y ya puedes ver la profundidad. Ajá. Entonces, estos son los dos tipos de lentes Pero entonces, ¿tú crees que va como que...? Yo digo que va para afuera porque, pues, hay que tener, imagínate una familia o una fiesta e invitas amigos a ver películas y las quieres ver en 3D, pues tienes que tener lentes para todos. Ajá. Y aunque el pasivo es más barato porque no tiene pila en mi circuitería, de todos modos tienes que conseguir los lentes que no es nada fácil. Claro. Yo tengo una, compré una televisión con esta característica 3D hace como un año y batallé más de seis meses en encontrar los lentes. Entonces, no son fáciles de encontrar. Otra de las modas que ha salido recientemente es la pantalla curva. ¿Te parece si ahorita hablamos de eso después de la pausa comercial, de las pantallas curvas? Claro. ¿No? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en moda. Estamos en la última parte del programa. Estamos en Magazine hablando de, hablando, bueno, de un principio de las televisiones digitales, del apagado analógico, pero ahorita, bueno, nos llevó también a hablar del tipo de televisiones que hay en el mercado y conocer un poquito más de la tecnología que se está aplicando, pues, en esta área del mundo de las televisiones, ¿no? Y hablaba también, Gabriel, de otras características que se han dado, que son estas famosas pantallas curvas, que yo no las he visto mucho. Sí, no las he visto mucho. Se le hizo publicidad del año pasado. Salieron como 2013, 2014, las pantallas curvas, y la idea es que te sientas en un ambiente como... ¿De cine? De cine, exactamente. Que te rodee un poco la pantalla en tu campo de visión, ¿no? Ese era el principio. Pero en un plan muy individualista, ¿no? Exactamente. El problema es que, pues, si se sientan cuatro a ver la televisión, pues, los cuatro no van a ver la televisión igual. Y algunas veces, dependiendo de la calidad de la pantalla, sufre deformaciones en las orillas de la curvatura, ¿no? Entonces, esta moda también se ha ido retirando. Fue moda y no tanto pegó. Exactamente. No pegó mucho. Ya este año, la nueva moda es el Ultra HD. Esa es... ¿Eso qué es Ultra HD? Es la calidad de la imagen. Es dentro de los factores de tomar una decisión. Porque antes nada más hablaba HD. Ahora es Ultra HD. Ultra HD. Exactamente. Dentro de las tomas de decisiones para comprar una televisión, ya mencionamos lo que es los megahertz para tener ese sentimiento de que es una ventana y está ahí la persona, ¿no? Y ahora viene... ¿Arriba de 120, decir? Arriba de 120. Fíjense nada más cuando van a comprar una televisión que, por lo menos, si quieren que se le vea bonita, bonita la imagen, arriba de 120 ya les pueden encontrar. Muy padre. Y siempre tienen una etiquetita por un lado que dice 120 megahertz o 60 megahertz o algo así. Y ahora es la calidad de la imagen que es... Empezamos con 1080p, que es en 1080p Full HD, que le llaman, ¿no? Ajá, el High Definition, ¿no? High Def, Full HD es la más básica hoy en día. Ahora está las 4K. Es la Full HD, es 1080. Las 4K son 4 veces 1080. Y luego están las Ultra HD, que ya son las que vienen de 5K o más, ¿no? Entonces, esta es la nueva tendencia, también la punta de lanza de tecnología, la Ultra HD. Tiene mucha más definición, los píxeles son más chiquitos y entre más chiquito es el píxel, pues más detalles puede tener la imagen, ¿no? Y puedes ver más, este... Pues sí, definitivamente más detalles. Detalles de la imagen, claro. Más nítida, sobre todo, muy clara. Entonces, hay que fijar también en que tenga Ultra HD. Ultra HD. Obviamente, me imagino que también esto le va a costo. Exactamente. Entre más te acerques a la punta de lanza de tecnología, es lo más caro que hay. Sí, claro. Entonces, hoy en día yo recomendaría comprar una televisión 4K. Las 1080p, las Full HD, ya son más accesibles, mucho más baratas. Si quieres tener una televisión que la compras hoy y te dure, no sé, digamos, 5 años. Es que ya las televisiones ya no duran tanto, ¿te acuerdas? Antes compraste una televisión y te duraba 20 años. No, no, bueno. No, este, duraban más, ¿no? O sea, ¿quién no llegó a tener qué edad fue del abuelo y luego del papá? Exactamente. Sí, no, no duraban mucho más. Y ahora con las tecnologías y con estas mejoras de calidad y todo esto, progreso tecnológico, pues ya te duran 10 años y hay que cambiarla, ¿no? Sí, desechables, ¿no? Así es. Y las computadoras también, ¿no? A veces de repente también ya no charchan. Exactamente. Entonces, si quieres que te dure más tiempo de vida uso y que no te sientas obsoleto, compra hoy en día una 4K. Es un precio medio, ¿no? No es ni muy barato. Puedes encontrar algunas muy baratas, no tanto, pero es un precio medio. ¿Entre qué? Entre los... Digamos, entre los, alrededor de los 20 mil pesos, ¿no? Encuentras televisiones 4K, dependiendo del tamaño. Claro, claro. Y estas televisiones 4K, el problema ahorita con estas televisiones 4K y las Ultra HD es que no hay contenido de tan alta calidad. Es difícil. No todas entran. No todos, no todos, dices tú las películas. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo una televisión 4K. ¿Qué puedo ver en 4K para aprovechar esta tecnología? Claro. Ahorita el problema es ese. No hay mucho, por ejemplo, la televisión digital viene en 1080i. Aquí es otro formatito. Pero ya es 1080, ¿no? La calidad. O sea, ¿te arriesgas a que, por ejemplo, no puedas ver todos los canales? No, no. Esto no afecta en nada. O estás arriesgando a películas, por ejemplo. Puedes, no. Cuando compras películas. Me refiero a poder aprovechar la tecnología que tienes en tu aparato. Tienes un aparato sobrado y tienes un 4K. O sea, es como cuando dices, pues, ¿de qué te sirve tener toda tecnología si de todos modos lo que estás viendo ahí no lo tiene? Exactamente. Es como comprar un Ferrari. Pero nunca vas a ir a 300 kilómetros por hora. Pues no, pero tengo el motor. No vas a sentirlo como debe de ser. Jamás vas a agarrar una carretera a 320 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pero tienes el motor, tienes la capacidad. Entonces, mientras la tecnología va, tiene que irse actualizando. En este caso, las televisiones son dos partes. El emisor de la señal y el receptor. En este caso, en el mercado ya hay receptores 4K. El problema es transmitir señal en 4K, que es muchísima información, muy pesado y difícil de transportar, porque es tantos datos. Entonces, los Blu-rays tienen, generalmente son 1080p, los discos de las nuevas películas. Y están buscando nuevas formas de entregar 4K. Las personas que, por ejemplo, ya hoy en día muchísima gente tiene servicios de televisión digital como Netflix. Pues es lo que te iba a decir, ahorita que hablaste de los Blu-ray y de los DVDs, ya van también, ya van para afuera. La otra vez mamá me estaba, quedé con esa computadora y fui a la compañía y me dice, quiero que te hagas CD, porque no, mamá, tienes DVDs. Y dice, quiero ver mis películas ahí en, dije, mamá, es que ya no trae ninguna. No, hay que comprar un externo. O sea, ya no es un externo o pasarte, o sea, todos los contenidos a un USB o un discuito duro, ¿no? Porque ya no, es impresionante, no traen, no traen. Sí, no, y los DVDs y los Blu-ray también ya no se están veniendo tanto, claro. Exacto, porque no les cabe tanta información y cada vez transmitimos más calidad y entre más calidad tenga un producto digital, pues ocupa mucho más espacio. Entonces, YouTube, por ejemplo, YouTube ya transmite, ya hay videos en 4K. Entonces, poco a poco están habiendo formas de ver este contenido 4K. Pero si tú ya te preparaste con una televisión 4K. La tienes. Ya la tienes, ya estás listo para recibir cuando venga la tecnología de los emisores o el contenido. Te va a llegar. Te va a llegar y tú vas a estar ya listo con todo. Va a llegar. Bueno, hasta la piratería va a salir afectada. Exactamente. Entonces, ahorita 4K lo puedes aprovechar usando Netflix y usando YouTube, por ejemplo. Ahí sí. Ya hay videos en 4K. Poco a poco van a ir habiendo más opciones, pero en este momento, hasta ahorita, en México solamente hay esas. Y, bueno, Ultra HD, pues bueno, hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito más, claro. Pero, pues las televisiones siempre, pues yo recomiendo siempre tener, no la punta de lanza, porque a veces son tendencias, son modas que van a pasar. Claro, claro. Y aparte está, no es, el precio es muy costoso, no todos lo pueden comprar. Pero tampoco no irnos a lo más barato, porque a veces ya vas, ya son cosas en desuso, pues. Exacto. Y te van a dar dos años y lo vas a tener que volver a cambiar. Y, como dicen a veces, lo barato sale caro. Exacto. Es irte a la media, más o menos, y estás listo para la nueva tecnología que viene y no la tienes que desechar tan rápido, ¿no? Eso es lo importante. Pues, Gabriel, ha sido muy nutrido el programa. Yo te agradezco mucho que has estado con nosotros. Y, bueno, ojalá después vengas a hablarnos de otras tantas cosas que están saliendo. Y los coches, ¿no? También hay muchas cosas en los coches. Los coches y vienen unos lentes, unos lentes de Microsoft, donde ahora puedes jugar ajedrez en una mesa en el aire. Tú estás moviendo la mano, ¿no? Y estás moviendo la pieza y la gente que no tiene los lentes puestos te está viendo como loquito. Sí, es también como, es similar a esos lentes también que te pones para videojuegos. Tú estás caminando y volteas y todo. No, son dos cosas diferentes, fíjate. Y que estás viendo aquí, o es diferente. Son dos cosas, son dos conceptos diferentes. Tú se dan, pusieron uno de esos y hay que padres están. Están muy padres. Están muy padres. Uno es la realidad. No, te ves como loquito, ¿verdad? Ajá, exactamente. Pero estás, tu entorno lo estás teniendo nada más en tus lentes. Así es. Y tú eres el protagonista del juego, ¿no? Así es. En este caso, luego podemos platicar de ese tema, son dos conceptos diferentes. Uno es realidad aumentada, que es, puedo ver todo lo que está alrededor de mí como si tuviera unos lentes normales. Ajá, ¿y en 300? Y sobre, no, son como unos lentes transparentes. Ah, ya. Y sobre mis lentes transparentes se proyecta, por ejemplo, yo te puedo ver a ti, y a lo mejor se aparece una flecha y dice, tu Facebook, ¿no? Arriba. Ay, no. Y, por ejemplo, veo tu iPad y puedo decir, ay, ¿cuánto cuesta el iPad? Y me aparece el precio, ¿no? Ah, la puedes comprar en tal tienda y este precio. Pero lo estoy viendo sobre lo que estoy viendo en la realidad, ¿no? Y eso es la realidad aumentada. Y la realidad virtual es lo que tú mencionas, te pones como un casco. Sí. Que te aísla completamente. Es un visor, ¿no? Sí, un visor. Te aíslas completamente del mundo real y estás en uno virtual. Son dos conceptos diferentes. Oye, pero esos lentes, qué bárbaros. Y ya están, ya están haciéndolos, ya están... Salen en octubre una versión de Microsoft. Microsoft, el precio todavía no está, no está fijo, disponible público, pero ya en octubre salen. Y puedes, por ejemplo, podemos estar nosotros platicando y en lugar de poder estar viendo el iPad para ver tus anotaciones. Aquí te van a salir, los pones tú en el aire como, no sé, 50 centímetros en el aire y tú los puedes estar leyendo, pero nada más tú los ves porque tú traes los lentes. Ok, mira, qué cosas. Ya nos platicarás de eso cuando vengan aquí, ya cuando salgan al mercado. Muchas gracias, Gabriel. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Pueden mandarme sus comentarios y preguntas en Twitter como arroba gabrielsaldana, así me encuentran. Y pueden checar mi sitio de noticias donde pongo todas estas nuevas tendencias en www.notasbit.com. Ok, pues te agradezco mucho, Gabriel Saldaña, por haber venido con nosotros. Esperemos que pronto ustedes nuevamente regresen aquí en Guadalajara, aquí en la cabina de Radio Mujer. Claro que sí, en cuanto venga, les aviso y aquí nos vemos. Hacemos otro programa. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias y buenas tardes. Hasta mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias. ¡Gracias!